Siempre tranquilito y muy feliz Vamos a dejarse, ok, sí Pero de esa forma, ok Yo vivo tranquilito y muy feliz No me preocupo de lo que tú haces Yo vine a esta vida pa' ella muy feliz Pa' prender un fili y rabiarte en esta base Yo vivo tranquilito y muy feliz No me preocupo de lo que tú haces Yo vine a esta vida pa' ella muy feliz Pa' prender un fili y rabiarte en esta base Yo vivo tranquilito y muy feliz No me preocupo de lo que digo los giles Yo sigo feliz logrando meta porque pa' eso que vine Así que dile que aquí no sirvan Y se irán en the clip Toda su vela y la veo muy loco Y sentado en el living ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que ves? El JP viene otra vez Para decirte la cosa bien clara No me importa nada Igual lo haré, me cago en ti Solo queda ponerte a rezar Pa' que me pire de esto Me van a tener que matar Bueno, qué buena, luta a la fuera Muchos se esperan que son puras fecas Mientras trajamos la mezcla más fresca Directo la llegas Dime qué pasa Pero qué risa Yo no arrepiento Eso que yo voy subiendo Decían que yo era el falso Mira cómo van cayendo Nada cambia si muero hoy en día Por eso vivo luchando por cambiar el mañana Jamás voy a frustrar mis sueños Y voy a reírme en la cara De todos los que no me tuvieron fe ¿Ok? Si Yo vivo tranquilito y muy funny No me preocupo de lo que tú haces Yo vine a esta vida Pa' estar muy feliz Pa' aprender un feeling Y rapearte en estas bases ¿Cómo? Yo vivo tranquilito y muy funny Muy funny No me preocupo de lo que tú haces Now Yo vine a esta vida Pa' estar muy feliz Pa' aprender un feeling Y rapearte en estas bases Oh Yo vivo tranquilito y muy funny Oh No me preocupo de lo que tú haces Now Yo vine a esta vida Pa' estar muy feliz Pa' aprender un feeling Y rapearte en estas bases Oh Es que empecé Rapeando empecé Con uno me hice malo en calidad No me rendí También avancé Ah, hice un tema Pa' dejar el patá No sé igual a alguna mierda Canto pero escuchando Esto no se hago Mientras te pego Es que yo quiero Todo lo que hago Gracias a este cráneo A mi familia Yo no la dejo Por nada en el mundo Ni por dinero Mano la fama Porque anécdota En mi rumbo Nego los giles Que no son fieles A lo que dicen Encima la base Esas mariantes Que son reales Pero te mienten En cada frase Es en el baño Que uno le pone Cada tema No es un problema Para mí eso Si no lo hago Muero de pena Este es mi sueño Esta es mi vida Oye hermano Pa' esto no es así No me preocupo De lo que digan Porque así me siento feliz Así estoy ya loco Yeah, yeah Yo vivo tranquilito Y muy feliz No me preocupo De lo que tú haces Yo, yo vine a esta vida Pa' estar muy feliz Pa' aprender un feeling Y rapearte en esta base Yo vivo tranquilito Y muy feliz No me preocupo De lo que tú haces Yo vine a esta vida Pa' estar muy feliz Pa' aprender un feeling Y rapearte en esta base La vida No me preocupo Mira esto No me preocupo Yo vine només No me упuszcz censo − No me Tú Dévan Evans 시고 Tú Tu Tú